La Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, junto a la Carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información, acreditada internacionalmente, convoca a todos los bachilleres y estudiantes de sexto de secundaria a cursar los estudios dentro de esta carrera. Inscripciones, los esperamos en el segundo piso de la Casa Montes, Avenida 6 de Agosto, 2080, esquina Aspiaso. Los interesados deberán efectuar el depósito utilizando el número de código de recaudación, síntesis 1894, Carrera de Bibliotecología, hasta el 26 de julio del presente año, en las entidades bancarias autorizadas. Las actividades académicas se iniciarán de acuerdo al cronograma establecido por la carrera.